como agente seguimos en relaciones de palma de mallarca que estamos seguimos en esta noche dura estamos haciendo las cuantas reacciones hoy para hacer toda la gente se sigue suscribiendo la gente que sigue entrando al patreon a toda la gente que va al instagram también muchas gracias toda la que se va gente que se va sumando a esta comunidad vamos a ir con un tema pedido por otro de nuestros mecenas a ver tranquilo no te apures vamos a ir con un tema pedido por ángeles fan de los jaibas amorosa esta chica deja un montón de mensajes súper participativa está desde el inicio en el canal también ahí siempre aportando lo suyo una chica que queremos mucho y también está en el peito en hace casi dos meses adorable una chica adorable así que un saludo muy grande ángeles vamos a continuar ya porque hace mucho no teníamos muy buen pedido vamos a ir con carnaval de chiapa vamos a escuchar esta canción a ver qué tal tic tic drum para que esto ahí acá en esta parte técnica me vuelve loco un poco bajo me gustan estos vídeos televisión no sé si esto esto de ser de no sé si no es europa esto está muy bajo está fondo qué lástima que esté bajo el volumen lo que canta este muchacho los agudos yo no sé si hay alguien superior digamos sin recurrir al falsete que llegue a los agudos de este hombre era un súper dotado increíble y el legado que dejó a este tipo de música tan coral porque reemplazar lo es imposible llegar a ese nivel con esa por la parte con 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 la tesitura que llegaba porque no es solamente llegar a su agudo porque hay mucha gente que llega pero con la tesitura que llega a este hombre una locura yo nunca nunca vi nunca vi en este tipo de banda coral que un tipo que tenga esa habilidad para llegar a esos agudos tan increíbles y miren acá el magillaje que le pusieron estaban como nuevos ahí con esos bigotes espectaculares zampoña colgada al cuello buenísimo esto no sé qué de dónde será será de chile también pónganmelo de dónde es esta televisión qué lástima que esté tan bajo vamos a escucharlo qué hermoso sonido vamos a prestarle un poquito de atención qué lástima que esté tan bajo qué lindo cómo se escucha todos los soplidos pero aparte es muy particular este creo que es uno de los hermanos ahí del amigo mirá la melena que tienen estos hombres qué se ponen en el pelo por dios escuchen lo que es esa coralidad porque es celestial no es una lástima que sea tan bajo el volumen te juro que tengo ganas de no sé buscar un amplificador de acá que tengo ahí a la vuelta y ponerlo porque es una lástima lo tengo a fondo todo no tengo otra forma de subirlo pero estamos perdiendo algo buenísimo pues se escucha todo pero no con la claridad y con la fuerza que debería estar hermoso la coralidad que tiene esta banda es una cosa increíble escuchen porque están todos suenan en directo pero muy duro y escuchen lo que es digamos las armonizaciones que hacen en una escala es como una escalerita pero perfecta él me lo dijo en su entrevista que ellos buscaron mucho y el trabajo que tiene esto es impresionante qué lindo las guitarras ahí tomadas con ese serneiser ese micrófono cuadradito un clásico de los 90 yo creo que los 90, 80 esta filmación después póngame por favor de qué año puede llegar a ser escucha charango por ahí pero no lo veo creo que lo tiene Roberta ¿y esto qué es? ah empezamos con cosas raras como una flauta traversa pero de caña escucha y nos vamos a volver atrás o cultural escucha y nos vamos a volver atrás ¿qué pasa en Chile? ¿qué pasa? hay un montón de cañas virales ¿qué es esto? miren la caña fina arriba y otra más gruesa es rarísimo porque está soplando en otra caña no sé si lo ven es una caña más finita que haría a la vez a veces como una flauta traversa sería el pico que luego tiene una unión con una caña mucho más grande este instrumento es una cosa cada vez que veo una banda un instrumento nuevo padre que dulzura que dulzura que hermosa que hermosa que hermosa que hermosa no me quiero mover mucho porque no quiero apagar el volumen porque están tan bajitos que temazo este lo vamos a escuchar con más volumen no se hagan problemas tiene una zampoña agarra la... tiene 400 cosas colgadas este hombre tiene un tambor también una locura este tipo ponemos un vodka puro mirá lo que canta este animal ah otro mundo no para con ese agudo está tocando el redoblante tiene una zampoña y una quena colgada algo más querés colgarte todo no 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 roberto no canto canta más el hermano que buen tema que es tan bajo escuchen la voz Malvenda como sobresalga aquí es la voz principal de Malvenda miren todas las cosas que tienen ahí atrás es una fábrica de instrumentos la guitarra sale adelante y atrás como una cosa de madera pero llena de cosas arriba de zampoña de distintos tamaños cañitas que no sé qué sonido mirá, mirá, mirá que hermoso una con una Kena un poquito más chica la otra más grande tiene como tres Kena tiene los palillos metidos acá no sabe más poder agarrar el instrumento como se ríe como sabe la calidad que tiene este hombre como no te quedas ocho días es reemplazable es lástima que tengo que no suene más fuerte es esto bombo legüero, el único rítmico pura escuerza precioso precioso y una lástima una lástima que que no se escuche con el volumen adecuado me quedo con unas ganas tremendas porque lo que sonó esto es un directo lo que fueron las armonizaciones que hacían una escalerita perfecta perfecta un tonito un tono más justo hasta llegar un grave increíble y acá no había bajo eléctrico era totalmente lo único digamos rítmico que había bueno, el charango le daba mucha rítmica porque lo que es la rítmica que tiene este hombre para tocarlo es increíble para mí son los mejores charanguistas rítmicos sobre todo después una guitarra digamos acústica un bombo legüero y después todo esto que estaban con 50.000 cosas colgadas zampoñas kenas ahí combinando buenísimo el tema me encantó la composición y acá Maluenda se pone las botas mal mal los agudos que va haciendo todo el tiempo están pero no pero arriba de todo es una locura lo que hace y sin sin ni un falsete es todo totalmente natural un prodigio un prodigio de naturaleza increíble tema muchas gracias por pedir este pedazo de canción porque la verdad que nunca la habíamos traído hace mucho que no lo teníamos a Iliapu que es un grupo que que acá es uno de nuestros favoritos y bueno carnaval de chiapa temazo muchas gracias entonces a ángeles fan de los jaivas pediste un temazo gracias gente arrivederci y ¡Gracias!